Hola, buenos días a todos, muchas gracias por estar. El presente que todos conocemos y entendiendo la situación por la cual está atravesando el sector que nosotros representamos y sobre todo entendiendo la responsabilidad que tenemos como institución, es que tomamos la decisión de lanzar este novedoso evento que lo llamamos Clic Posadas. El mismo es apoyado por el gobierno de la provincia de Misiones y por la municipalidad de la ciudad de Posadas, a quien agradecemos infinitamente por su colaboración. Clic Posadas es un tour comercial y virtual que se va a desarrollar durante los días 14, 15 y 16 de mayo en nuestra ciudad. Pero, como nos contaba Sergio, este evento es muy innovador y es importante. Queremos invitar nosotros a que toda la población de la región se sume al evento. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de la web www.clicposadas y allí van a encontrar todos los comercios adheridos que se están sumando todos los días, se suman un montón de comercios. Así que van a tener una variedad importante de productos al cual puedan acceder. Y que lo más importante de todo eso es que las personas van a poder hacerlo a partir del 6 de mayo y van a tener varios días para ir chusmeando el producto que quiera adquirir. Y el evento, como dijo Sergio, se va a realizar del 14 al 16 de mayo. Y otro beneficio que tiene es que va a recibir el producto que elige en la puerta de su casa. Entonces no tiene la necesidad de salir. Nosotros de esa manera también los comercios estamos colaborando para que no haya circulación. A mí me toca hablar un poco sobre qué es lo que tiene que hacer el comerciante. En estos momentos que estamos con la pandemia encima, estamos tratando de generarle al comercio un ingreso extra. Para aquellos comercios que hoy tienen las puertas cerradas. Es muy importante poder generar esta nueva herramienta de ventas. Creemos que con esto es el puntapié de un montón de acciones que podemos ir haciendo desde la Cámara. Para nosotros es muy importante que el comercio se anote, se inscriba, empiece a trabajar ya con sus redes sociales, ya con su Facebook, con Instagram, con todo el aparato atrás para poder generar nuevas ventas. Que las fotos estén lindas, que la comunicación de esa página sea correcta, con los precios bien puestos. Es muy importante que nuestros clientes se sientan seguros. No solo que le va a llegar el producto a su casa, sino también de que están comprando a muy buen precio. Es importante darle ese mensaje a todos nuestros clientes. Vivimos siempre de nuestros clientes. Y esta es una herramienta más que puede ser el puntapié de algo superador. Así que yo los invito a todos los comerciantes. Tienen tiempo de cargar todos los productos y todas sus páginas y mejorar esa publicación vieja que tenían y empezar a cambiarla hasta el 8 de mayo. Así que bueno, solamente eso. Inscríbanse. Fíjense que el mensaje, que sea claro, que sea importante para poder vender. Y bueno, a partir de ahora es algo novedoso que va a ser, cuando termine esta pandemia, una herramienta más para llegar al cliente. Cabe destacar que a partir del 6 de mayo, esta página www.quilib.posada.com ya va a estar disponible para que justamente todos los ciudadanos de nuestra ciudad y por qué no de la región, puedan empezar a indagar y puedan empezar a ver de qué se trata este novedoso evento. Bueno, para ir cerrando, quiero agradecerle a todos los presentes y sobre todo a todos los medios de comunicación que siempre replican todas nuestras acciones. Es un momento muy difícil para la sociedad en su conjunto y sobre todo para el sector que nosotros representamos. Así que le damos las gracias de corazón y esperemos que este evento sea, como dijo Carlos María, un puntapié inicial para algo mejor. Esperemos que podamos como sociedad entender la responsabilidad que tenemos ante esta situación y nosotros como empresarios podamos, sin lugar a duda, mantener todas nuestras fuentes de trabajo que son indispensables para la sociedad.